que tal amigos aqui con un amigo que estamos otra vez jugando bullet force si bueno gente vamos a jugar con la saiga a ver como nos va en esta partida aqui estamos en toda la puerta aqui tenemos uno, uno menos bueno nos matamos uno, nos mataron una pero bueno empezamos matando oh ya vi uno, ya vi uno aqui aqui esta uno menos nos infiltramos aqui no no no, eran muchos y estaba recargando no puede ser pero bueno solo por 5 no llevan la ventaja es alcanzable el marcador quedan 6 minutos 50 si se puede uno menos cuidado nos matan por abajo bueno seguimos esta funcionando por aqui la estrategia vamos a seguir yendo por esta orilla vamos a ver no nos ven no nos ven ah no no lo vi ahi van a salir hay que vengarnos nos metemos por aqui ahi esta el que me mato venganza uy no 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 me mato hay uno en el respawn hay que matarlo bueno ya lo mataron parece ser ahi uy con la ultima bala apenitas y no se ni por donde esta matamos a todos aqui controlada la zona recargamos recargamos ahora si por la orilla esta nos metemos uy que mato ya veo que hay dos ahi casi nunca me equipo esta arma secundaria pero me la equipo en esta ocasión aqui aqui para matarlos de ahi uy bueno no funciono igual sigue la ventaja por 6 se agota el tiempo quedan 5 minutos gente hay que seguir presionando hay que atacar por abajo creo si ya esta esta por la orilla piensa que por ahi por aca aca estoy infiltracion exitosa vamos y entramos y entramos entramos y estamos aqui ya estamos aqui ahi esta acaban de respawnear oh no me mato con esa pistolita ah bueno aqui hay uno aqui hay uno esta muerto no se ni como le estaba haciendo es que esta brinque brinque ese yo nunca he podido jugar asi esta muerto oh no pero bueno seguimos ahora la ventaja es por 4 gente nos acercamos poco a poco es que tambien nuestros compañeros estan de camperos ahi asi como ay otra vez este por asi ya oh ya se movio bueno vamos a ver si podemos sacarlos de la ratonera ahi oh no 4 de vida y no lo matan bien ya esta muerto uy nos saquearon nuestro equipo sigue ahi gente resistiendo resistiendo como me mato este no lo he podio matar esta muerto solo yo se usar la saiga gente uy no este me labio ahora si ya se acomodo aqui vi uno vi uno aqui ah caes muerto no 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 vi muerto no me mataron ya se empezaron a ya empezaron a presionar este es el que no puedo matar voy a intentarlo por abajo por todas partes ahora ahi esta muerto el que queria matar muerto ahora si vamos a ver si quedaron aqui enemigos si aqui hay uno ahi esta nuestro compañero lo mata no se si lo esta notando pero como que se me traba la pantalla no se a que se deba ahi esta vamos a esperar este 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 esta muerto no porque se me traba la pantalla gente no puede ser no puede ser gente esto nunca me había pasado en bullet force no se a que se deba estas estos parones pero bueno empate gente quedo un minuto esto esta vamos a ver quien puede ganar muerto tenemos wv sabemos que ahi esta cargamos cargamos se que ahi estan todos hechos bola tengo wv ahi viene ahi viene no no puede ser 84 si se puede gente si se puede no voy a dejar no voy a dejar que pierda mi equipo no equipo alejense de ahi equipo muerto uno se infiltro ahi vamos a matarlo no por atras gente empate no nos arrebasan 86 1 1 1 1 1 1 1 muerto no 0 se acabo casi gente no pudimos no pudimos gente pero bueno buena partida asi que nada espero que les haya gustado hasta luego hasta luego